un gusto saludar los amigos en este jueves 18 de agosto el salmo número 50 dice así crea en mi señor un corazón puro crea en mi señor un corazón puro o un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos no me arrojes señor lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu devuélveme tu salvación que regocija mantén en mí un alma generosa enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores tu señor no te compadeces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría un corazón contrito te presento y un corazón contrito tú nunca lo desprecias bueno tenemos el salmo 50 cree en mi señor un corazón puro este salmo se le atribuye al rey david usted sabe que antes se creía que david escribía todos los salmos david no escribió todos los salmos si una buena cantidad de hecho él cantaba era una de sus cualidades le cantaba al saúl porque parece que se ponía histérico mal y él le ponía pues cantos músicas y eso lo tranquilizaba no dirían hoy la psicología musicoterapia no el hecho es que este salmo entendemos que es de david precisamente cuando había cometido un gran pecado y reconociendo su pecado dice crea en mi señor un corazón puro un sacrificio no te satisface mejor te ofrezco un corazón arrepentido y contrito es un grave pecado que ha cometido david le ha quitado la esposa a uno de sus generales y a ese general urías lo puso al frente y es asesinado david ha hecho un grave pecado y se arrepiente y por eso escribe este salmo este salmo también es muy usado en la cuaresma es un salmo que identifica nuestra culpa pero también la búsqueda de perdón a dios a pesar de que hemos pecado y le hemos fallado le pedimos perdón y eso dice el salmo pidiendo perdón a dios que nuestra vida sea siempre capaz de reconocer faltas y pecados que seamos capaces de acercarnos al sacramento de la reconciliación pedirle perdón al señor e iniciar de nuevo un proceso de gracia venciendo el pecado televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión